Pa' mis parceros, pa'l mundo entero, pa' Bien Juan, fiesta se prendió Señorita, eso es lo que mi cuerpo necesita, entre tú y yo empezamos la fiesta Moviendo tu canela y tu cintura, sabrosura Señorita, tengo lo que tu cuerpo necesita, yo estoy ya bien durita, apretadita Moviendo la llave del currula, todo el rula Que los piensos ya empezó, que todo el mundo se prendió, y la gente ya entró aquí en calor Que la barra se prendió, ya trajeron el agón, todo el mundo ya entró aquí en pulón Quiero detenerte a diario, con los días de calendario Convértete dentro de mi armario, pa' que entremos en calor dentro de mi habitación Quiero detenerte a diario, con los días de calendario Te vuelvo mi empecedario, pa' que entramos en calor, pa' que notemos amor Señorita, eso es lo que mi cuerpo necesita, entre tú y yo empezamos la fiesta Moviendo tu canela y tu cintura, sabrosura Señorita, tengo lo que tu cuerpo necesita, yo estoy ya bien durita, apretadita Moviendo la llave del currulao, todo el rulao Que este tanto baila y que las chicas aman, lo se hace en la pista, se hace en pijama Se hace en tu coche, se llama tumba de cama, pa' que entremos en calor dentro de tu habitación La fiesta ya empezó, todo el mundo se prendió, y la gente ya entró aquí en calor Que la barra se prendió, ya trajeron el agón, todo el mundo ya entró aquí en pulón Quiero detenerte a diario, con los días de calendario Métete dentro de mi armario, pa' que entramos en calor dentro de mi habitación Quiero detenerte a diario, con los días de calendario Te vuelvo mi empecedario, pa' que entramos en calor, pa' que notemos amor Señorita, esto es lo que mi cuerpo necesita, junto tú y yo empezamos la fiesta Moviendo tu cadera y tu cintura, esa basura Señorita, tengo lo que tu cuerpo necesita, te estoy ya bien durita, apretadita Bailando la champeta y currulao, todo el rulao Que este tanto baila y que las chicas aman, lo se hace en la pista, se hace en pijama Se hace en tu coche, se llama tumba de cama, pa' que entremos en calor dentro de tu habitación ¿Qué pasó? Señorita ¿Qué pasó? ¿Cómo fue? 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 ¿Qué pasó? Señorita Gracias por ver el video.